ay a un taque bruto que duele mi espalda a su madre ya ayer ha sido viernes son salidas ruedas mujeres creo no aguanto mi columna espera un momentito ahorita le atiende el doctor Lucas gracias por ver el video gracias 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 centro quiroprático Lucas Cello de terapia física te esperamos doctor no debes venderse a cuernos también gracias 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 gracias